Y sobre todo la colaboración entre equipos. Nos ha ayudado, digo, tenemos programadores de distintos backgrounds, desde gente que ha dedicado toda su vida a la ingeniería de software, no sé, 20, 30 años, a chavitos que apenas están entrando de su primera chamba, y pues aprenden mucho de gente con más experiencia, incluso en el equipo. Por ejemplo, yo soy un poco más front-end, Dalen es un poco más back-end, y pues aprendemos, o sea, no sé, a veces lo ayudo a él con sus cosas y a la me. Siguiente, por favor. Esas son solo algunas recomendaciones de qué es lo que deberías de buscar a la hora de hacerle un code review a tu compañero. Eso es como lo más fácil, si ya sabemos si va a ser un feature, la lógica, ¿no? Si debes de cumplir con ciertos requerimientos, ya sean funcionales o no funcionales, ver que realmente cumplas con ese criterio de aceptación. También, vulnerabilidades, seguridad. Por ejemplo, que estés escapando correctamente la salida, que estés validando la entrada, que no tengas problemas de SQL Injection, de Cross-Site Scripting, etc. Next, please. Y también, optimizaciones que se pueden haber pasado. Igual y, no sé, mejorar un algoritmo, mejorar el performance de un programa, de un sistema, o incluso algo muy visual. Por ejemplo, que un sitio móvil esté, o sea, se vea muy bien en todo, en un dispositivo móvil. Y también, si ya tienes una guía de estilos, si es parte de tu cultura como ingeniero de software, que todos esos estilos se sigan. Desde algo tan simple como, no sé, puntos y comas, paréntesis, llaves, etc. Y bueno, a continuación, Alan nos va a hablar de algunas herramientas y tips que podemos aplicar al hacer un code review. Bueno, gracias Rafa. Bueno, como dijo, les voy a platicar un poco de tips, de cómo hacer revisión de código. ¿Quién de ustedes conoce alguna de estas herramientas? Súper. ¿Quién sabe que GitLab le fue muy mal hace poco? Muy bien. No lo hagan. Bueno, de todas maneras lo puse. Sí, había un backup, pero bueno. Estas son herramientas. Creo que lo más importante a la hora de hacer un code review es hacer uso de las herramientas que ya existen. Creo que todas las herramientas ya nos ayudan a mantener un mejor control. A la hora que estás revisando el código de la persona, dices, ¿sabes qué? Le agregas un comentario. Siguiente, por favor. Agregas un comentario y dices, bueno, ¿sabes qué? Aquí tal vez puedes mejorar tu código de esta manera. Te ayuda, son mucho más visuales. Este es un ejemplo de GitHub. Las imágenes que voy a enseñar a continuación, no, a continuación son de GitHub. Entonces, tú vas viendo el código de la persona. La persona realizó tal vez un pull request. Estás viendo el if del código. Encuentras alguna sugerencia. Puedes poner un código. Puedes conversar al respecto. Tal vez la persona tiene alguna sugerencia. Pero tú no estás de acuerdo. Puedes discutirlo. Entonces, son muy buenas herramientas para hacer eso. Siguiente, por favor. Una de las características nuevas que más me gusta de GitHub es que puedes solicitar cambios ahora. Es decir, puedes decir, oye, a mí no me gusta, o tal vez necesitas cambiar esto. Y no puede pasar tu código hasta que cambies ese pedazo de código. Entonces, una vez que la persona va, cambia su código, tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya lo apruebo. Y entonces ya ese código pasa. Otra cosa muy útil. Lo hace revisión de código. Es no enfocarse tanto en cosas como errores de estilo. Entonces, para eso tenemos la parte de integración continua. ¿Quién ha visto alguna de estas herramientas del centro? Muy bien. Pues, les comento. Básicamente, a la hora que tú haces un pull request. Es decir, que quieres hacer el merge de una rama de código a la rama principal. Estas herramientas lo que hacen es, leen esto. Tú puedes tener pruebas. Entonces, de manera automática, esas pruebas van a correr. Sin que tú tengas que meterte y correr la prueba. Sino que se asegura de que todo el código, por ejemplo, tenga el estilo correcto. De que las pruebas pasen. Si las pruebas no pasan, entonces no te va a permitir que puedas hacer un merge de tu código. Entonces, esto lo que hace es que le quita un poco al usuario tener que revisar cosas que no debería ir. Que se preocupe realmente por la lógica del código. Entonces, ya que pasa, puedes hacer el shipping. Este es un ejemplo de cuando haces un pull request. En este caso es Travis, que es una de las herramientas de integración continua. Ahorita está corriendo. Te dice que todavía no han pasado todos los checks. Entonces, te saca como una advertencia. Donde dice, pues todavía cuidado con tu merge. Porque todavía no termino. En la siguiente, anterior. En esta, ya pasó. Ya pasó todo el código. Entonces, todo en verde. Ya podemos hacer el merge. ¿Qué pasa si falla? En el caso de que falla, te va a salir en rojo. Y bueno, si le das click en los detalles, vas a poder ver qué es lo que falló. Ahora sí que eso depende mucho del repositorio que tengas y del código que tú manejes. Entonces, porque puede ser que nada más a ti te preocupa, tal vez tienes test para algo muy específico. Tal vez tienes muchísimas pruebas, pruebas sanitarias, pruebas funcionales. Entonces, ahí puedes ver el detalle de qué es lo que falló. Otro tip, o algo que es muy útil, es en GitHub puedes proteger las ramas. Es decir, muchas veces podemos cometer el error de empujar una rama que está ligada a producción. Porque con integración continua, lo que puedes hacer es que una vez que pasa todo, que haces el merge, puedes hacer un deployment a producción automáticamente. Entonces, ¿qué pasa si por algún error o por alguna situación, tú empujas código o incluso borras una rama que no debiste? Bueno, pues eso puede hacer que se te caiga todo el sistema. Entonces, si las proteges, aquí nada más en la parte de configuración de GitHub, puedes decir, ¿sabes qué? Estas dos ramas no puedes empujar forzado. Es decir, no puedes borrarla o no puedes sobreescribir la historia. Y siempre tienes que hacer un pull request para poder cambiarlas. Ahora, basta de la parte de las herramientas. Ahora, un poco de tips para la persona que envía un pull request. Primero, algo que es muy importante es asegúrense de que los pull requests sean pequeños. Nadie quiere revisar un pull request que tiene 7000 líneas de código. Creo que, ¿a quién le gustaría hacer eso? A nadie. Es humanamente imposible revisar 7000 líneas de código en 8 horas o incluso en días. Entonces, asegurarse, por favor, de que los publicos sean pequeños. ¿Está anterior? Otra cosa es asignar un encargado. Eso nos ha servido muy bien en Wiseline. Decir, ¿sabes qué? Tal vez tú dices, bueno, tenemos 10 personas en nuestro equipo, pero yo te voy a asignar a ti específicamente que te encargues de probarlo y que tú seas el encargado de que una vez que todas las personas necesarias lo aprobaron, lo comentaron, tú sí lo probaste, tal vez algunas personas lo vieron por encima y dijeron, ok, está bien, lo veo bien, pero no lo probé. Esa persona sí tiene que decir, ¿sabes qué? Yo sí lo probé y está todo bien. Yo me voy a encargar de hacer el merge. Otra cosa es dar instrucciones muy detalladas de cómo probar. Muchas veces dices, ¿sabes qué? Aquí está mi código, pero no dicen ni qué es lo que hace ni qué es lo que soluciona. Y solo avientas el código y dices, bueno, pues, ¿cómo lo pruebo? o ¿qué es lo que estás resolviendo? Entonces, hacerlo de manera muy específica, que siempre solucione algo, que tenga una solución muy específica y no que sea un publicuest de, ah, arregla 50 cosas. Mejora 50 publicuest, no pasa nada. Bueno, esta es una de las plantillas que usamos en Wiseline, que nos ha ayudado también bastante. Básicamente dice, ¿qué es lo que hace este publicuest? Tú lo pones como puntos. ¿Dónde debe empezar la persona que lo está revisando? ¿Cómo lo debes de probar manualmente? Si lo tienes que probar manualmente. No son necesarios. Si quieres dar algún contexto. Si tienes algún ticket, no sé, si usas Jira o cualquier otro. Incluso GitHub tiene issues donde puedes poner, pues, ahí, integrarlo. De hecho, eso está muy bien, porque si lo pones ahí, ya automáticamente a la hora que se hace merge, se cierra el issue en GitHub. Pero bueno, también puedes poner imágenes o si tienes alguna pregunta. Eso ayuda a que sea un poco más claro. Bueno, para la persona que revisa. Algo que muchas veces pasamos por alto es dar retroalimentación positiva. Normalmente decimos, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Corrige esto. Pero, ¿qué onda con lo bueno? O sea, a veces, tal vez estás revisando y dices, oye, esta parte del código que hiciste está excelente. Poner un comentario. Creo que eso nos ha ayudado mucho. Tal vez dices, ¿sabes qué? Esto lo puedo adoptar en mi manera de trabajar. Otra cosa importante es, no siempre tienes que encontrar algo. Puede ser que todo el código está bien y dices, no, es que como tengo que revisarlo, tengo que encontrar algo malo y ponerlo como comentario. No es necesario. Puede ser que todo esté perfectamente bien y dices, ¿sabes qué? Pasa. También, dedicarle el tiempo. Nos sirve mucho para crecer. Nos sirve mucho para aprender a las otras personas cómo hacen su código. Nos sirve mucho para hacer retroalimentación. Entonces, nos hace crecer como programadores. Entonces, dedicarle el tiempo está súper padre. Bueno, más tips. Muchas veces, creo que todos tenemos nuestra manera de realizar. Si yo les pregunto cómo resolver un problema, yo creo que me van a contestar cada quien de manera diferente. Cada quien tiene una manera de hacer código. Entonces, nuestra tarea al lado de revisar el código no es revisarlo como nosotros lo hubiéramos hecho, sino revisar que el código esté correcto. También, no estamos castigando a la persona. Y bueno, como les digo, hacerlo de manera constante nos ayuda. Y ahí está una imagen del niño en su primer co-review. No queremos que se sienta así. Siguiente, por favor. Ok. Otra cosa también. Es importante tener un poco de tacto a la hora de hacer los comentarios. Nos pasa que tú puedes poner un comentario que lo dices de manera positiva, pero siempre lo vamos a tomar de la peor manera. Entonces, si puedes usar emojis, pues mejor. Bueno, hasta ahí termina la parte de los tips. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, antes de irnos, comercial obligado. Queremos compartirles un poco de cómo es nuestra cultura en nuestra oficina de Guadalajara. Por la gente. You just keep learning things. Working with very talented people. Por la gente. We care about each other. You just keep learning things. That's what I love about my team. Big challenges. And basketball. The startup culture is awesome. Awesome culture. No, otra vez. People. White Line Me gusta porque es un reto constante Futuro increíble Y amigos Free Vegan Lunches John Tim Spade We're a small team, but we're building things like we're a big team And that means we get to go do really cool things in new ways It's also about changing a hemisphere and the world Come join us Bueno, mi nombre es Javier Dorantes y gracias por la charla Soy de la vieja escuela, como ya lo mencioné en mi anterior intervención Y para mí sí es una sorpresa en los últimos 10 años de mi vida Escuchar el open source Porque yo vengo de las cajas negras de Microsoft Donde programabas y generabas un ejecutable Y se quedaba en la oscuridad Y si caducaba el programa Se iba al cajón de los olvidos Y ya nadie lo retomaba Las rutinas que estaban ahí eran buenas Pero se quedaban en el olvido El open source a mí me costó trabajo asimilar Qué significaba para la humanidad Porque verdaderamente es aportar nuevas ideas Reciclar rutinas Reciclar y reciclar y reciclar ideas Crecer las ideas Verdaderamente el open source me cambió la vida En los últimos dos años Porque efectivamente esas cajas negras De las que yo venía de la vieja escuela Verdaderamente tengo todo un sistema Que se quedó del año 2000 En el olvido En Visual Studio 6 Entonces se quedó Visual Basic 6 Y ahí se quedó Evolucionó el Visual Basic Y ahora el open source está tirando a Microsoft Para mí Microsoft queda prácticamente obsoleto Porque el open source te da esa facilidad De entrar a GitHub Y ver ideas Aportar ideas Crecer las tuyas Y dejar una evidencia De tu permanente Es como encontrar un tesoro egipcio Que seguramente dentro de 20 años Va a haber otro tipo de código Pero el open source va a estar ahí Las rutinas se van a quedar grabadas En algún lugar Y alguien las va a volver a retomar Eso para mí es Digo, los chavos que vienen atrás O vienen junto a los de la vieja escuela Tenemos que lidiar con esa nueva forma de pensar Sí, definitivamente El open source es importantísimo Creo que en la parte de Específicamente en code reviews No necesariamente tiene que ser open source Para poder hacerlos Creo que es muy útil Por ejemplo si tienes un repositorio Donde solo tú estás colaborando No tienes nadie más que te lo revise Entonces si lo haces open source Si encuentras personas Que con pensamientos afines a los tuyos Te pueden ayudar a revisarlos Y esa es la ventaja que te da El abrir tu código a todas las personas También puedes ver Digo, los repositorios grandes Puedes ver como Programan los grandes Y puedes incluso tú decir ¿Sabes qué? Yo voy a agarrar este issue Y lo voy a solucionar Y hasta te contestan Bueno, ha habido casos donde Una persona hace un pull quest Y te contesta alguien Pues una persona famosa Y dice ¿Qué onda? Esto está malo O llega Linus y te dice No me gusta usar GitHub Bueno, me pareció muy interesante Eso del code review La verdad es que yo Bueno, yo donde trabajo Mi equipo de desarrollo No estamos acostumbrados Más bien nunca lo hemos implementado Entonces mi pregunta sería ¿Cómo convences a un equipo de trabajo Que está acostumbrado a programar Como Dios te dé a entender Y si funciona tu código Así déjalo Y ni le muevas, cabrón ¿Cómo adaptas a un equipo de trabajo Que viene así con esa cultura Para que empiece a hacer este tipo de Pues de buenas prácticas Que yo siento que es al final Una buena práctica ¿No? Hacer el code review Pues yo creo que Digo Varía de empresa en empresa Nosotros la forma en la que trabajamos Suele ser muy ágil Y nuestros clientes Nos permiten eso Y pues usamos estas herramientas Pero no necesariamente Tienen que excusarlas Por ejemplo yo En donde trabajaba antes También hacíamos code reviews Pero los hacíamos Literal de que poníamos No era muy productivo Pero poníamos No sé, en media hora 15 minutos Y por ejemplo Mi jefe se sentaba conmigo Le explicaba lo que había hecho Si tenía alguna recomendación Me la hacía Y pues ya Hacía mis cambios Y lo mandaba Al Al servidor de código Y ya Pero o sea Es un proceso A fin de cuentas Y no a todos Les funciona exactamente lo mismo Pero sí Yo creo que es una buena Práctica Que hay que ir impulsando Hola Antonio De los que pusieron De continuous integration Las herramientas que pusieron ¿Cuáles se ocupan en Wiseland? ¿Y por qué? ¿Por qué de esos tres Eres mejor El que utilizan ustedes? Ok Varía De De proyecto en proyecto En nuestro producto Usamos Travis Precisamente porque Tiene una muy buena Integración con Con GitHub Esa fue la decisión Por la que se tomó Tenemos proyectos Con clientes Por ejemplo Usamos Stash Que es también Estilo GitHub Pero de Atlassian De los que Los en Jira En ese caso La opción de Atlassian Para manejar eso Es Bamboo Entonces en ese caso Estamos utilizando Bamboo Entonces si no No tenemos Una solución así como Que arregla todo Yo les recomendaría Que prueben Travis Si tienen un proyecto Open source Si ya lo tienen en GitHub Porque es gratis El único costo Es si tienes un repositor Privado Pero bueno La idea es que no Tengamos repositorios privados Entonces Si es gratis Tienes Lo puedes comenzar A utilizar ya En otros proyectos También bueno También puse Jenkins Jenkins es también Muy útil Porque bueno Es muy flexible Puedes decirle lo que sea También lo usamos Para Para hacer deployments Entonces si tenemos Varios ambientes Lo que hacemos es Usamos el Método de ramas Que se llama Gitflow Entonces En unos casos Tenemos develop Al servidor de staging Y master a producción Entonces una vez Cada que haces un merge Jenkins lo lee Y va a ser El deprimiento automático Bueno supongamos Bueno y digo Supongamos Porque eso no pasa Supongamos tú Tú heredas un O sea código ¿No? O sea pues es que Esto hace esto Pero Tú tienes esa tarea De hacer un Code review Sobre ese código ¿Cómo sería una métrica O cuál sería Esa Delgada línea En que dirías Ya mejor Vuelvelo a hacer O realmente vale la pena Que Que lo Trates de arreglar ¿No? Es una excelente pregunta Creo que Creo que sí Ahí depende Caso por caso Imagínate Si la persona Mandó mil líneas De código Y le dices Vuelvelo a hacer ¿Cuánto tiempo Le tocó? Bueno ¿Cuánto tiempo Invirtió En realizar eso? Entonces imagínate Es un mes de trabajo Sí Supongamos Es un mes De trabajo Es muchísimo Entonces si le dices ¿Sabes qué? Tira la basura Vuelvelo a hacer Es demasiado Tal vez Mejor sugiérele Bueno Hay casos Que dices ¿Sabes qué? Vamos a Vamos a pasarlo Pero luego vamos a levantar Un problema para arreglarlo Pero sí vamos a arreglarlo Porque luego lo que pasa Lo que nos encanta hacer Es decir ¿Sabes qué? Vamos a meterlo Pero lo arreglamos luego Y nunca llega ese día Entonces Sí hacerlo O ¿Sabes qué? No pasarlo hasta que lo arregles Depende también de la urgencia Con la que tengas Si tal vez funciona Pasa tus pruebas Y nada más es cuestión de código Nada más es como Un poco de capricho nuestro Porque no está bonito Pues Si la urgencia del negocio ¿Sabes qué? Pásalo Puede ser que lo puedas pasar Pero sí con una nota A nosotros no nos gusta hacer eso Siempre tratamos de ser un poco Piquis Y decir ¿Sabes qué? Vamos a arreglarlo Obviamente Si el tiempo no lo permite ¿Sabes qué?